Bueno, volviendo al tema mundialista de la preparación, ¿cuál es tu expectativa personal en cuanto a la participación? Me imagino que no se hablará mucho, pero dentro de cada uno está el tema de la lista definitiva. Bueno, vos participaste en el Mundial 2003, ¿cómo te sentís con respecto a esto? Ah, la verdad, bueno, mi expectativa es estar entre los 30 y después entre los 30 y estar entre los 15. Bueno, la verdad que van a probarlo, creo que tenemos un equipo para que podamos lograr grandes cosas. Bueno, obviamente sabemos que la zona es muy difícil, pero yo creo que tengo confianza al equipo y creo que podemos llegar bien. ¡Gracias!